La mentira es solución a corto plazo Es querer tapar el sol con una mano Es el arma preferida del villano Es pecado disfrazado de milagro La mentira es dictadura, golpe de estado Es andar kilómetros sin llegar a ningún lado Un trago de un buen vino pero envenenado La mentira es un ramo de flores machitado Destructiva, adictiva, sale la herida Al laberinto sin salida Caminar en fuego sin zapatillas Atentar contra la vida Corrosiva, dinamita, una bala perdida La mentira se asesina Después de ahogado el niño se tapa el pozo Es vestir de seda al mono Prometer mucho y hacer poco es encontrar core Cuando estás buscando oro la mentira es egoísta Un perro que no la da solo suelta la mordida Golpe avisa Es cortar las alas a la mariposa y esperar que sobrevida Destructiva, adictiva, sale la herida Al laberinto sin salida Caminar en fuego sin zapatillas Atentar contra la vida Corrosiva, dinamita, una bala perdida La mentira es asesina La mentira es asesina